y ahí banda cómo están pues como pueden ver ya estoy quitando el amplificador el db drive euphoria para poder instalar el otro amplificador el rockford espero que pueda instalar sin ningún problema y que entre en donde tenía instalado este ya que como podemos ver las salidas de las bocinas y la tierra y corriente no son las mismas que las del otro amplificador así que bueno ya va para afuera este amplificador euphoria y jala bastante bien si me gustó pero ya es momento de probar otro y darle la bienvenida al amplificador rockford fast y de cuatro canales que como podemos apreciar lo que es la corriente y tierra las salidas de las bocinas el audio y todo lo tiene de este lado todo lo tiene del lado de enfrente al contrario del db drive que lo tenía a un lado del lado derecho y aparte lo que son las entradas las tiene como que apuntando hacia abajo lo que me gusta es que tiene todos los ajustes arriba y así me facilita lo que es el ajuste de este amplificador las ganancias y todo bueno aquí estoy instalando lo que es la corriente y tierra y como pueden ver aquí tengo un pequeño detalle meramente que las terminales están apuntando hacia abajo y eso me estorba un poquito al momento de conectar ahora sí que el cableado y otra cosa lo voy a voltear al revés porque lo que es el cable de tierra no me alcanza para darle la vuelta y que atraviese todo el amplificador por un lado así que por mientras así va a estar en cuanto al cableado de las bocinas no hay ningún problema ya que estos no estorban tanto como el de corriente y no le quiero quitar lo que es los reductores ya que me gusta pues tenerlo con cableado grueso para no para no tener problemas de corriente ni de nada de que se me apague el amplificador ni nada así que a ver cómo le hago pero así va a quedar vamos a hacer la prueba a ver si enciende y si a esta banda ya encendió sin ningún problema así que la instalación va bien bueno ya nada más faltaría acomodar el cableado y darle estética pero lo que les quiero enseñar es esto que al momento de que ajustas la ganancia el mismo amplificador te va mostrando si tiene distorsión con estos leds que están aquí donde dice clean out es para la distorsión de la salida de las bocinas y donde dice clean in demuestra si la señal de audio del estéreo hacia el amplificador tiene distorsión así que si está muy práctico este amplificador también lo que me gusta es que los filtros tiene bien definidos las frecuencias para que sepas en qué está así como la ganancia el voltaje de entrada y en el que puedes ajustar el amplificador así que está muy práctico y pues la neta si está chido te más es mejor que el divide así que bueno anda ahí ya quedaría instalado el amplificador y en una chancita les voy a hacer el demo de cómo se escucha así que buena banda nos vemos en el siguiente vídeo y y y y y y y